Música Mdoto mpongi pe makarisi Na tinga mina hoyo Mote mae lingo kau Aza la kinga ina nuna ofendeza Bila pwamye fwa Yabo kutani Abo mbe la kinga ipete buli mwanamba Na mote mana ye Yaka ya solo Frida Son a boto vivre Yaka ya solo Englesa yroise Kani sape alliance Na nula kio Pona infantilte Kassio da la miso Epananga zulu Epo kenekeo Napa zama selu de Bete namo sapi Pona confirmation Pote mae lingo Yaka ya solo Pote mae lingo Yaka ya solo Pote mae lingo Pote mae lingo Pote mae lingo Yaka ya solo Pote mae lingo Pote mae lingo Mucho Yaw mo nidi Pote amazing Ma maman ka kakakayo Yrek Mbibib provu Sounds like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!